El próximo lunes se cumplen 107 años de la Revolución Mexicana. Sin duda, una de las conmemoraciones más importantes de México, pues este movimiento social marca un antes y un después en nuestra historia. En todas las ciudades habrá desfiles y ferias regionales, pero también es propicio para visitar destinos turísticos que albergan interesantes historias de la época revolucionaria. Uno de estos es el Monumento a la Revolución, que es en realidad el proyecto trunco de Porfirio Díaz para un nuevo edificio del Congreso. Como usted sabe, ahora este monumento es un museo y es posible recorrerlo desde la cimentación, pasando por las columnas y el mirador, hasta llegar a la parte más alta, la linternilla. ¿Qué ha pasado desde aquella época hasta el día de hoy? La Revolución y su monumento es el tema de esta noche. Quédese conmigo. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Esta noche se encuentra aquí en el foro Eva López Sánchez. Ella es la directora de Promoción y Cultura del Monumento a la Revolución Mexicana. Eva, bienvenida al programa. Con mucho gusto. Gracias por estar y por recibir. Al contrario, encantada de tenerte por aquí. Y sobre todo que nos platiques exactamente qué es lo que contiene el Monumento a la Revolución. Porque todos los que pasamos por ahí, cruzamos, pues generalmente lo identificamos, pues sí, como el Monumento a la Revolución o como el lugar donde se dan citas a algunos partidos políticos para hacer sus mítines. O vemos también esas fuentes preciosas que el jefe de gobierno mandó poner. Pero, ¿qué hay más allá de eso que se ve a simple vista? Mira, es muy interesante porque a pesar de que ha vivido el Monumento, o más bien nosotros hemos vivido la ciudad con el Monumento desde hace más de 100 años, no lo reconocemos en su interior. Lo conocemos viéndolos desde Reforma, desde Avenida Juárez, decimos, ¡ay, ya está el Monumento! O desde un avión, porque eso sí es un referente. Sin duda. Y estén todas las fotografías de la vida, ha transcurrido primero como una estructura abandonada y luego ya como el Monumento a la Revolución en los años 30 y hoy como realmente un referente de un espacio público recuperado. Yo creo que eso es lo más bonito de todo. Que de estar abandonado 40 años y que era realmente un lugar pues hasta desagradable para ir porque era peligroso y estaba abandonado y, en fin, era un lugar poco propicio para la visita, la Autoridad del Espacio Público y el Gobierno del Distrito Federal en 2010, que se cumplían los 100 años, decidieron recuperar ese espacio público, rehacer la plaza, rehacer todas las avenidas que llegan a la Plaza de la República y renovar, restaurar, limpiar, pulir todos los... cada uno de los elementos que estaban deteriorados del monumento porque sí estaba en un estado realmente deplorable y se recuperó toda la piedra, el atogón y una cosa que es fantástica, que es el alma de acero del Monumento a la Revolución Mexicana. ¿A qué me refiero con esto? Que nadie o poca gente sabe que detrás de la cantera del monumento, detrás de aquel arco maravilloso que vemos desde cualquier punto de la ciudad, hay una especie de Torre Eiffel. Yo así la describo porque es muy gráfico cuando lo digo, ¿no? Es una estructura tipo Eiffel traída desde Nueva York de una compañía que se llamaba Milliken Brothers, que hicieron muchísima de las estructuras del mundo, los puentes de Nueva York, en fin, y ellos hicieron todas las vigas de acero y las mandaron a México en tres barcos que venían de Nueva York hasta México. Se hizo esto entre 1905 y 1912. Queda la estructura, que es lo que hoy conocemos, que es las cúpulas, y una cosa que a mí me encanta como término que es el Salón de los Pasos Perdidos. Eso es. El Salón de los Pasos Perdidos, este término nace en Francia, en la época de Napoleón, y era, digamos, cuando la gente llegaba a la corte y transitaba en una especie de lobby, llamémosle así, de espacio, digamos, público, antes de entrar a ver al rey o a ver después al Congreso. Y se paseaba pensando en cómo iba a presentar su caso. Y muchas veces eran pasos perdidos. Entonces, entre una cosa popular y una cosa que realmente es histórica, me gusta mucho el término, y eso es lo que hoy conocemos como el Monumento a la Revolución. Ahora, ¿qué tiene adentro este monumento? Eso es lo que es interesantísimo. ¿Cuál es el atractivo para que tú me puedas convencer y me digas, Lolita, tienes que ir, date una vuelta para que puedas ver esto y esto y esto y esto? Porque aparte de que están ahí enterrados algunos de los famosos, ¿qué más me ofrece a mí como ciudadana, como habitante de la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución? Fíjate que la gente que va, primero que nada, se sorprende. Se sorprende por esto que hemos venido platicando, porque no se espera la visita que va a tener. Lo que hemos hecho durante estos siete años es recuperar esa estructura interna. Entonces, el primer lugar que tú visitas, tú entras por una rampa desde Plaza de la República y llegas a un vestíbulo que es todo de fierro y lleno de remaches. Entonces, tu primera sorpresa es conocer los cimientos de esto que iba a ser un palacio legislativo y cuya estructura, Carlos Obregón Santa Silia, que es el arquitecto que lo hizo, lo transformó en Monumento a la Revolución, él reinterpreta esta estructura. Entonces, llegas y no solamente te sorprende el lugar, tenemos también tecnología, tenemos multimedia para que tú aprendas también a través de las aplicaciones que hemos hecho y de las pantallas que tenemos y paneles que te van diciendo, cédulas que te van diciendo sobre este tema. Todo esto, por ejemplo, como atractivo turístico, porque vaya que tenemos visitantes, no nada más de nuestro país, sino del extranjero. ¿Tienen también traducciones, no sé, para norteamericanos, para franceses, para alemanes, para que puedan entender un poco lo que están visitando? Las cédulas están traducidas todas a inglés. Inglés es una lengua que pensamos que básicamente todos tenemos algún conocimiento y también podemos dar tours guiados, visitas guiadas en otros idiomas si tú las pides. Así los solicitas. Algunos anfitriones tienen más o menos conocimiento de inglés y te pueden dar las guías, digamos, o pueden hacer una visita guiada en inglés. Eso es. Es un lugar, como te digo, que la gente llega, la plaza está muy viva, entonces mucha de la gente que llega, pues se interesa por él, porque el segundo gran lugar que se visita, te damos una pulsera con seis números. La primera es la cimentación, la segunda es el elevador panorámico. Sí, qué maravilla. Entonces, el elevador panorámico te lleva del salón de los pasos perdidos hasta la cúpula y entras en una cúpula divina de cobre, de cobre patinado y un espacio arquitectónico increíble que es una deambulatorio, es un pasillo circular que corona la primera de las cúpulas del monumento, son tres, una de piedra y dos de cobre. ¿Qué tal? Entonces, llegas ahí y tienes un sentimiento muy especial, que Carlos Obregón en Santa Cilia lo describía muy bonito y decía que México estaba encerrado antes de la revolución en sí mismo. Entonces, la cúpula te cubre, estás en ese deambulatorio y bajas por unas escaleras helicoidales al siguiente nivel que es un lugar que le llamamos el nivel Aspilleras. ¿Por qué? Porque es como donde se ponen los que van a disparar en los castillos y son aperturas intermitentes hacia la ciudad. Entonces, él decía que así México se fue abriendo al mundo y el tercer nivel es ya unos espacios, unas terrazas que tenían 360 grados de vista sobre la ciudad de México. Entonces, es hermoso. Ese es el tercer nivel que visitas tu número tres, los miradores. El número cuatro es subir entre las dos cúpulas superiores de cobre entre la estructura por escaleras hasta la linternilla. La linternilla es el lugar más alto evidentemente del edificio y tiene un mirador también que tampoco se podía acceder en 2010 porque no estaba protegido y era peligroso. ¿Cómo no? Hoy tiene cristal alrededor para que la gente pueda transitarlo con la seguridad que se necesita y es de verdad un espectáculo. Ahí, aparte de que puedes subir todos los días con tu boleto, puedes también tener una experiencia que es increíble que es ir a ver el amanecer allí. ¿Qué tal? Entonces, ese es un evento que es muy lindo porque llegas a las... dependiendo de la hora en la que amanezcas, 5 y media, 5 y media, más o menos. Llegas, te damos un café, subes, ves el amanecer, haces una visita guiada y luego te damos de desayunar. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Entonces, es un plan muy lindo y ahora, por ejemplo, para el 20 de noviembre tenemos visitas guiadas dramatizadas que son con nuestros anfitriones vestidos de revolucionarios y son realmente muy populares. a la gente le gustan mucho, los invito a que vayan, de verdad, porque es un episodio muy lindo y no solamente la visita y la arquitectura y la historia, sino que nosotros hemos creado un concepto que se llama revolucionar. Eso es. Que es revolución más evolución más arte. ¿Qué tal? Entonces, tenemos conciencia de que el monumento es un ícono y es un referente histórico importantísimo, pero también ¿qué es la revolución constante? Obregón Santacilia, que es el arquitecto que hizo el monumento, dedicó su obra a la revolución de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Y tratamos de tener conciencia de eso, el concepto de revolución, el concepto de evolución y que sea un lugar que no solamente visitas una vez, sino que es un lugar donde puedes tener experiencias con manifestaciones de arte. Bueno, pues quedamos todos compartidos ya y convidados para poder ir ahí al monumento de la revolución y disfrutar de este espectáculo que ciertamente lo es, ¿verdad? Y es un placer poder conocer las entrañas ciertamente de uno de los grandes atractivos que nos ofrece la Ciudad de México. Y desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con una mujer en la historia. Suida Kahlo, fallecida en 1954, una pintora mexicana internacionalmente conocida por sus autorretratos llenos de intensidad y colorido. Aunque ella siempre lo negó, frecuentemente ha sido identificada como una pintora surrealista. En 1925 tuvo un accidente de tranvía que la dejó con lesiones permanentes que la condujeron a más de 30 operaciones. Durante su lento restablecimiento se enseñó a pintar. Contrajo matrimonio en 1929 con Diego Rivera. Su relación consistió en amor y aventuras con otras personas de ambos sexos incluyendo León Trotsky. Vínculo creativo, odio y un divorcio en 1939 que duró solamente un año. Su reputación creció después de su muerte en los 80 con la publicación de numerosos libros acerca de su trabajo. Frida Kahlo inspiró películas, obras teatrales, calendarios, etcétera, etcétera que la transformaron en un ícono de la cultura. José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una Mujer en la Historia, Frida Kahlo. Eva, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche aquí en Frente a Frente y pues queda la invitación abierta. ¿Es de lunes a domingo la posibilidad de visitar el Monumento a la Revolución? Sí, estamos abiertos todos los días del año y solamente cerramos el 25 de diciembre y el 1 de enero. Así es de que estamos ahí de lunes a domingo en un horario muy conveniente que cambia de lunes a jueves es de 12 a 8 de la noche, el viernes es de 12 a 10 de la noche, viernes y sábado y el domingo es de 10 a 8 de la noche. O sea, prácticamente estamos abiertos todo el día y los esperamos con muchísimo gusto. Se van a sorprender, es un lugar extraordinario, es una experiencia innovadora, es una experiencia distinta y realmente la gente sale sintiéndose muy orgullosa y eso es lo que nosotros buscamos al estar ahí. Por supuesto que sí, bueno, este 20 de noviembre si tienen oportunidad, no se lo pierdan, no dejen de ir. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.